Préstame tus ojos si tú eres mi amigo Para ver de cerca mi linda mujer Dicen que no hay otra linda como ella Lamentablemente no la puedo ver Préstame tus ojos si tú eres mi amigo Para ver de cerca mi linda mujer Dicen que no hay otra linda como ella Lamentablemente no la puedo ver Yo toco su piel y es como la cera Yo beso sus labios y saben a miel Pero me interesa mirarme en sus ojos Préstame los tuyos que la quiero ver Soy tu amigo tú lo sabes Y me tienes que creer Que yo no he visto una hembra Más linda que tu mujer Me está pidiendo mis ojos Sabes que con mucho amor Si pudieras ver con ellos Me los saco y te los doy Gracias mi amigo Venga un abrazo Te lo agradezco De corazón No puedo mirar sus ojos La abrazaré que es mejor No puedo mirar sus ojos La abrazaré que es mejor Amigo mío Prestale los ojos A ti y tú Da gracias a Dios Por todo en la vida Con toda tu fuerza Agárrate de él Él te ha dado cosas A ti en esta vida Y otro con sus ojos No pueden tener Yo sé que es bonito El cielo Yo sé que lindo es el mar Me lo dice el corazón Aunque no pueda mirar El tener ojo es bonito Tú no tienes en la cara Pero si tú quieres verla Usa los ojos del alma Gracias mi amigo Venga un abrazo Te lo agradezco De corazón No puedo mirar sus ojos La abrazaré que es mejor No puedo mirar sus ojos La abrazaré que es mejor Es mejor No puedo mirar sus ojos